Y este es el mambo, el mambo famoso Alcahosa, Alcahosa Roche, tu cariñosita, en Madison Biscochi No está el mambo, ni hablar, pero el famoso, ni hablar En Nueva York, ni hablar, y allá en Chicago, ni hablar Allá en Pueblita, ni hablar, y en Toluquita, ni hablar Allá en Guerrero, ni hablar, y allá en el DF, ni hablar Y escucha, hasta Xochit el sabor, para este guerrero Andate Y ahora si, se soltó el sabor No está el mambo, ni hablar, pero el famoso, ni hablar En Indianapolis, ni hablar En Pachuquita, ni hablar En La Pancho Villa, ni hablar En San Francisco, ni hablar Allá en Wisconsin, ni hablar Y en Nueva York, ni hablar Y este es el sabor Y este es el sabor Confinquible Suéltalo, suéltalo, suéltalo El sabor Tranquilos hijos Que ya llegó Que ya llegó el mero pinche estilo Sabroso Hay la cosa, hay la cosa Sonidos a mirar De seco Cacahua Y Madison, Wisconsin No está el mambo, ni hablar Pero el famoso, ni hablar En Nueva York, ni hablar Y allá en Chicago, ni hablar Y allá en Pueblita, ni hablar Y en Toluquita, ni hablar Allá en Guerrero, ni hablar Y allá en el DF, ni hablar Para Pacheco, allá en el DF, Nueva York No está el mambo, ni hablar Ni hablar Allá en la disco, ni hablar En Cholulita, ni hablar En Tlaxcalita, ni hablar En Huejotzingo, ni hablar En todo México, ni hablar Con el grupo Jujuy, ni hablar Vamos a gozar, ni hablar Y esto se va Para Alan Rodríguez En Vérgico, Maryland Y este es El Sabón Incondible Kro 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 Nmik